Hola, hola, qué gusto saludarlos, como siempre, en la tradicional columna del Rabino que reciben cada semana en el Itón, en el grupo de WhatsApp, que pueden ver en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, colchelit.org. Tuvimos una bellísima celebración de Yom HaTzmaut aquí en nuestra casa, junto al colegio, en Noar, una verdadera fiesta, contamos con la participación del embajador de Israel y celebramos estos 75 años de Israel que, de alguna manera, dan testimonio de este momento histórico tan significativo que, por supuesto, tiene sus desafíos, pero no dejamos de sentirnos privilegiados de ser contemporáneos con un Estado judío y con todas las cuestiones que eso plantea y los desarrollos que eso permite. Pero la vida sigue, el domingo presentamos un nuevo programa de Lejáim Panamá dedicado en su mayor parte a los 75 años del Estado de Israel. A las 6 de la tarde, por FTV, lo van a poder ver. Y en cuanto a la lectura de la Torah de este Shabbat, tenemos una doble porción que comienza con el ritual de Yom Kippur, de la expiación que hacía el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Y en la segunda para allá aparece uno de los pasajes más inspiradores que tiene la Torah, el capítulo 19 de Baikra, el comienzo de Parashat Kedoshim, que es precisamente el llamado a ser santos. La Torah describe una serie de normas que se compara a los 10 mandamientos y que incluso es más amplia y que nos recuerda que nuestra aspiración de vida tiene que ser alcanzar la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es una experiencia colectiva. El llamado está en plural, santos seréis, Kedoshim, Tiú, no santos, y no kadosh, sino Kedoshim. Porque la santidad se manifiesta en las relaciones personales, en todas las facetas de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, como ciudadanos, en nuestras relaciones comerciales. Así que creo que es un buen ejercicio para estos días releer especialmente este pasaje y renovar nuestra búsqueda de vivir una vida que aspire a la santidad. Shabbat shalom para todos.